Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Un placer saludarles desde las ricas playas de la ciudad de La Ceiba. Bien, comenzamos nuestro resumen de noticias manifestándoles que el día de ayer en horas de la mañana se montó un operativo en el sector del puerto de Cabotaje, Odiseo número 8, pero estuvieron hasta altas horas de la noche y no encontraron ninguna de las evidencias que andaban buscando con relación al trasiego de armas y de droga por este puerto. Pero a partir de la fecha queda completamente vigilada las 24 horas porque se presume que por el mismo se está realizando contrabando de armas de fuego y también el cruce de droga en ese sector. También informamos desde la ciudad de La Ceiba que una agradable noticia, que los casos de dengue han comenzado a disminuir de acuerdo a lo que ha manifestado la directora del Hospital Regional Atlántida, doctora Sara Alberto, que manifiesta de que les mantiene alegre que los casos de dengue han bajado y que también la presencia de pacientes infectados supuestamente por dengue también han bajado pero que se mantienen en alerta recomendando a la población no descuidar el hecho de que se sigan dando criaderos de zancudos que transmiten el dengue en esta ciudad de La Ceiba a raíz de las pequeñas lluvias que han estado cayendo principalmente en horas de la noche. También para finalizar queremos indicarles que la corporación municipal que dirige el doctor Jerry Sabio se ha reunido con el gerente regional del SANA con el propósito de establecer ya este día una emergencia que estarán emitiendo un decreto de emergencia por la escasez de agua en el principal aflente que abastece este líquido a la ciudad de La Ceiba como es Río Danto y han estado experimentando que los pozos que han construido algunas familias en algunas colonias como el sector de Serrapina, Lapisati y otras que están ubicados en ese sector de estos pozos también se han secado por el bajo nivel friático que hay pero con la ordenanza que va a emitir o el decreto de emergencia que va a emitir la corporación municipal supuestamente ya este día se van a tomar medidas con el propósito de abastecer con pipas de agua estos sectores para que no se sienta mucho la sequía en este sector. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Ceiba. Un pequeño resumen con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado y les dejamos con estas lindas imágenes del mar Caribe que baña la novia de Honduras se invita a la bella.